Saludos amigos de VocesTV.com Javier de la Torre y un servidor a Turro de la Isla Les saludamos en esta edición 83 de Fanáticos Desde la fría comarca lagunera Gracias Javier por acompañarme A ti Arturo, gracias por la invitación Y como tú dices, un felicito A lo que no estamos acostumbrados, pero también es bueno Llegaron a Galope Los Cuatreros del Potrero Para ti Para que sientas Vaquero, 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 vaquero Vaquero es mi vaquero Salí del barrio, fue el estadio, tope al doc Después pedí un hot dog, un compa metí un homerón El otro es un ladrón, les robó a tercera base Por eso está en la banca, esperando el lance A lo lejos se ve el fase Llegó con su familia Miro al red Javier de la Torre, tuvimos la oportunidad de estar presentes el día de hoy, 19 de diciembre En la venta nocturna del club de béisbol Vaquero Laguna Celebrado en el Estadio de la Revolución Ante cientos aficionados, a pesar de las condiciones del tiempo Acudieron al estadio ubicado en la avenida Juárez, en el centro de la ciudad Y disfrutaron de la presencia de edecanes, de la presencia de periodistas, de medios de comunicación De un gran ambiente, en donde todo lo que se restejó en el 2014 se espera que se renueve en el 2015 Inclusive de mejor forma Contamos con una entrevista realizada con el licenciado Claudio Martínez De comunicación del club Vaquero, en donde nos dice que hay esperanzas de que las cosas se hagan de nueva cuenta bien Y que se continúa con Lino Rivera al mando de la máquina naranja Y que con dos o tres ajustes que haga el equipo Aspirarán de nueva cuenta a los play-offs ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, es una actividad de la que hace la directiva del club Vaqueros También aprovechando las fechas, que la gente tiene ahí aguinaldos Tiene un poquito más de efectivo para comprar sus abonos Y además, souvenirs, playeras del equipo Y también los abonos, que para la próxima temporada ya están disponibles Fue un muy buen ambiente, con mucha gente que asistió Y sorpresas en la directiva Ojalá y siga con el camino que está trabajando Creo que se ha avanzado mucho Con un equipo muy joven Y sin mucha inversión Se ha logrado mucho Esperemos que se siga marcando a los votos de la misma manera Y ojalá que la próxima temporada sea mucho mejor Aquí tenemos en pantalla el calendario Del club de béisbol Vaquero Laguna De la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol Que arranca alrededor del 3, 4 de abril Y concluirá alrededor del 15 y 16 de agosto Javier de la Torre Esperemos que esta edición 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol Tenga muchas satisfacciones Tanto para el equipo Voces TV Que de nueva cuenta Dios mediante estaremos ahí en el estadio Llevando entrevistas Narrando de ahí los programas Y esperando que la afición acuda al estadio De mejor forma, de mayor cantidad Apoyando a la Máquina Naranja Si, esperamos estar ahí Apoyando a los vaqueros Y también invitar a la gente que se una al equipo Que se integre más Que vaya a los juegos Y por ejemplo aquí en el estadio Revolución Hay una tienda que está abierta todos los días Esta es donde juega la venta nocturna Todavía está Este Y invitar a la gente que vaya Y una forma de apoyar al equipo Es comprando souvenirs Comprando playeras Te digo, la tienda está abierta De lunes a viernes Y es una forma también de apoyar al equipo Estamos aquí en el estadio Revolución Disfrutando de la venta nocturna Organizada por el club de béisbol Paquero Laguna En vísperas de la temporada año 2015 En donde la afición acude Demacías haciendo sus regalos navideños Y también atiendo sus abonos El licenciado Claudio Muchas gracias por su apoyo Durante esta temporada 2014 Y gracias de una cuenta Por recibir a los fanáticos de Voces TV No, pues Arturo ¿Qué te puedo decir? Gracias a ustedes Un club de béisbol Como es Vaqueros Laguna De la Liga Mexicana Pues requiere mucho, mucho El apoyo de todos los medios de comunicación Entre ellos están ustedes Y créeme que siempre que podamos apoyarlos Adelante, ¿no? Los agradecidos somos nosotros Y ojalá que contemos con su preferencia Para el año que entra El 2014 es un año que quedará en la historia del club Un año que tuvo muchas emociones Y grandes satisfacciones Sí, fíjate que Un principio un tanto difícil Nino Rivera batalló Estaba un poco desesperado Pero las cosas poco a poco se fueron dando Se hicieron ajustes Llegó Ronier Mustelier Por mencionar a uno de tantos Pero Ronier le cambió la cara Sobre todo a la ofensiva del equipo Y después de la serie En Cancún Que se le ganó a Tigres 2-1 El equipo de ahí hasta el final de la temporada regular Jugó arriba de 600 Y eso Arturo pues fue definitivo Para que primero Se alcanzara el cuarto lugar Lo que nos obligó a jugar Tocasarapero de Saltillo A aquel juego de desempate En el que Felipe Arredondo Estuvo sensacional Y de ahí nos fuimos al playoff Contra Diablos Rojos Un viaje muy apresurado Los muchachos muy cansados Sin embargo pues ahí está el resultado Se le ganaron dos juegos a Diablos Que después de Vaqueros Barrió con todo el mundo Un año también importante Porque se vinculó mucho Vaqueros Con la ciudadanía Yo siento que hubo más comunión El vínculo que se organizó Con la Universidad de la Salla Laguna Otros eventos en donde Falaron a las mamás A los jóvenes A las mujeres A la gente adulta mayor Siento que más que nunca La Máquina Aranja Estuvo cerca de su ofición Sí, fíjate Arturo Que esto que comentas Es muy importante Porque la Liga Mexicana Como tú sabes Tiene 16 equipos Son 16 plazas A lo largo de la República Mexicana Primeras tenemos a Tijuana Y por acá tenemos a Usa Campeche A Cancún Prácticamente a lo que es A lo largo del territorio nacional Está la Liga Mexicana Entonces Como organización La Liga Pues se ha preocupado Hace varios años Desde que está El licenciado Plinio Escalante Al frente De trabajar en forma conjunta Para beneficio De la comunidad De la sociedad En los últimos años Pues ha habido Recordarás tú La campaña Para dotar de anteojos A niños De escasos recursos Que requieren De esta herramienta Se ha hablado mucho De la siembra de árboles En la cual ustedes Estuvieron presentes No solo en Torreón En las 16 plazas Hubo siembra de árboles Se ha trabajado Con la lucha Contra el cáncer de mama Y una serie de Los festejos Del ejército mexicano Entonces Vamos a ver Este Ya está preparando La Liga La actividad De este tipo Para 2015 No sabemos todavía En qué consiste Pero ya se está preparando Y seguramente Pues será también Algo benéfico Para la sociedad Entonces La preocupación De la Liga Se ve reflejada En sus 16 equipos Y Pues el beneficio Es grande Para la sociedad Lagunera Y la de otras 15 plazas Tenemos ya En vísperas El calendario 2015 Un calendario que arranca Alrededor de 4 de abril Y terminará por ahí En mi cumpleaños El día 16 de agosto Pero Vaquero Laguna Mantiene su estructura Fortalece Su imagen institucional Una muestra Una muestra En este evento Donde vemos Que la gente Acude A comprar su souvenir Adquirir su abono Los patrocinadores Están presentes Los medios de comunicación Esa señal De que Las cosas están haciendo bien Sí Aquí aprovechando El fin de año Pues la directiva Pensando en los aficionados Pues ha puesto Muchas facilidades Para que obtengan Sus abonos Con precios Sobre todo Muy económicos Y sobre todo Con facilidades Para Para pagarlos Esto es El día de hoy Aquí en el estadio Has visto tú Arturo La gran respuesta De la gente La tienda de souvenirs Con gran movimiento Y que bueno Que los aficionados Que siguen A Vaqueros Laguna Aprovechen Esta oportunidad Ojalá Que se vea Reflejado esto En grandes asistencias El año próximo Con un equipo Peleador Protagonista Y ojalá Que volvamos a disfrutar Todos De las emociones Incomparables Que hubiese un playoff Un mensaje Para terminar esta entrevista Un mensaje Para el fin de año A la afición del béisbol Y a la gente Que nos sigue En el programa Los fanáticos Pues el mensaje Primero que nada Es de agradecimiento Arturo Para todos los aficionados Que nos apoyaron Con su presencia En el estadio De la revolución Tú Normalmente estás Por acá en los juegos Y fuiste testigo De las grandes asistencias Que tuvimos Sobre todo En el último mes De temporada regular Y ni se diga En aquel juego Contra zaraperos Y en los de playoff Contra diablos Creo que El mensaje Es de agradecimiento La invitación Para que en 2015 Estén con nosotros Que disfruten De las promociones Que prepara la directiva Que disfruten De la comodidad De este estadio Y sobre todo Que disfruten De un equipo Competitivo Peleador Y que no se rinde Mientras no caiga El último out Del juego A nombre de Voces TV Le deseamos a usted A su familia Y a la institución Naranja Una gran navidad Y un extraordinario 2015 Gracias Arturo No tenía No tenía un título Continental Y lo ganó Por un mercado global Tres goles a uno Ante un nacional De Colombia Que sobre todo En el partido De ida Mostró Muy buen fútbol Pero el colmillo De los argentinos Encabezados por su técnico Marcelo Gallardo Se impuso Con la autoridad Para poder obtener Un título De esta copa Que no es tan Renombrante Como la Libertadores Pero al fin Una copa Es una copa Jugadores a destacar El arquero Barovero En uno de los mejores Medios que he visto En época reciente En Sudamérica Que es Esculichi Y el delantero Colombiano Que lo extraña mucho El Cruz Azul Teófilo Gutiérrez Javier River Plate Levanta la mano De nueva cuenta En el continente Y Obtiene un nuevo título Dentro de su largo historial Conocido este equipo Como Los Millonarios Si Es el surgimiento De un equipo histórico A nivel mundial Recordemos Que tuvo Muchas vacas flacas Últimamente En el que le llevó Inclusive hasta Al ascender Y pues es bueno Para que la liga Argentina Tenga más competitividad Y también Para el fútbol argentino Que salen más Jugadores Que ellos puedan exportar Y en fin Fue una buena final Me gustó Y el ganó El que tenía El piso Las mejores cosas Vaya El equipo colombiano Dejó Muchas oportunidades Sobre todo En el primer juego Y Como Como dice El que perdona Pierde Y River Plate Merecido campeón Continuando Continuando con Sudamérica Para finales Del mes de enero Principios de febrero Arranca la copa Libertadores En donde tendremos La oportunidad Como club mexicano De estar presentes Con tres equipos Los Tigres De la U de Nuevo León Campeones Los Monarcas De Morelia Que están entre La vida y la muerte Y el Atlas De Guadalajara Que también Está peleando Por la cuestión Del descenso En México Pero que también Con una nueva directiva Y con poder Que este vasteca Querrá Poder darle Un campeonato A su Afición Que desde 1951 No sabe Que es levantar Una copa Probablemente Tiene problemas Y hay que llevarlos Inclusive hasta Con un psicólogo Los Monarcas De Morelia Aparecerán En la repesca Contra el Strongest De Bolivia Y si llega A la fase De grupos Monarcas Se juntaría Con Tigres Y con Atas Que ya tienen Su lugar Pero equipos Muy complicados Se van a topar En esas llaves En el grupo 1 Se topará El Atlas Con el Atlético Mineiro El campeón De la copa Libertadores Y el equipo En donde jugó Ronaldinho El equipo Colombia 2 Que está por definirse En próximos días Y el Colo Colo De Chile Un histórico En donde Tendremos la presencia De Humberto Chupete Suoso Que acaba de Hace unos días Dejar al equipo De Rayados Mientras que En el grupo 6 Los Tigres Tendrán como rivales Al actual campeón De la copa Sudamericana El River Plate Al Perú 2 Que también se va a definir En estos días Y a San José De Bolivia Javier De la Torre ¿Los equipos mexicanos A qué aspiran En la próxima edición De Copa Libertadores? Sinceramente No creo que a mucho Son equipos Que se les hace Difícil competir Sobre todo Fuera de México Y el que puede Competir Que es Tigres No lo hace Siempre manda A su equipo Un equipo alterno No le interesa Yo creo que esta edición Los equipos mexicanos La pasarán muy mal El problema El problema es que Por el fútbol casero Y ratonero Que se juega En México ¿Qué podemos esperar En los certámenes Internacionales Como un Copa Mundial O en un Mundial De Clubes Que estamos viendo Que el verdadero nivel Del fútbol mexicano Y precisamente Comentando El Mundial de Clubes Javier No sé ¿Qué te parece Este nivel? De verdad Tiene que pensar La FIFA Es como la Copa MX Mundial Equipos De medio pelo Que no llegan En su mejor momento Que a lo mejor Han sido campeones En sus confederaciones Pero Que en esta época Del año Lo que piensa más Es en su familia Y en los regalos De navidad Que en jugar fútbol No sé ¿Qué opinas Al respecto Javier? ¿Debe de suprimirse El Mundial? ¿O debe de hacerse Algo más serio A invitar a más Clubes Que se haga Yo recuerdo Que la primera edición En el 2000 Vino el Manchester United Vino el Real Madrid En Necaxa Hubo más equipos brasileños Hubo más actividad Y yo siento Que hubo Mejor fútbol Mejor ambiente En los estadios Pero si recuerdas La fecha Era en mediados de Julio ¿O también fue En diciembre De enero Del 2000 En el 2000 Sí, bueno A lo mejor Deben de cambiarlo Y era verano En Sudamérica Sí, ajá Por eso me confundí Pero sí deben de cambiarlo Porque ahorita Como tú comentas Ahorita ya todo el mundo Piensa en las vacaciones Además son campeones Ya muy desfasados Por ejemplo El campeonato Que lo lograron Hace seis meses En sus confederaciones Entonces ya realmente Los equipos que ganaron Las copas Pues no llegan completos O llegan muy diferentes A como Estaban antes Sí, la verdad Da pena El nivel Los europeos Como siempre Marcando la pauta Y sobre todo Bueno Referiendo a Cruz Azul Que representa La confederación La Coca Cup La verdad Da pena Da Lástima De por sí Cruz Azul Es un equipo Sin pecho frío Sin ángel Y para presentarnos Vaya La verdad Hubieran puesto Otro equipo Y haría mucho mejor papel Este programa Es de los últimos Del año Javier ¿Consideras que Cruz Azul Juega mañana Con el Oakland City? ¿Tendrá problemas Con el Oakland City? Este equipo Neozelandés Ha tenido un papel Muy bueno Dado que viene Desde el primer juego Tomando pauta Ha conseguido Muy buenos resultados Le dio pelea Digna a San Lorenzo Almagro ¿Consideras que Cruz Azul Debe ganar el tercer lugar? ¿O lo ves con dificultades? Debe de ganar Pero del dicho Al hecho Hay mucho trecho ¿No? Debe de ganar Por el nivel Que tiene La liga La confederación Que representa Pero que lo haga Si lo dudo La verdad Mientras en la final Tendremos Al San Lorenzo Almagro Equipo Que El mayor hincha El Papa Francisco Contra el Real Madrid Que es el campeón De Europa Y que para mi Es el mejor equipo Del mundo Hasta la fecha Quisiera Ronaldo ¿Cuántos goles Debe de meter mañana? ¿O consideras que Va a haber un milagro Desde el Vaticano? No, ni con un milagro San Lorenzo Tiene posibilidades De ganar El Real Madrid Pero si el Papa Contribuyó Para que se mejoren Las relaciones De Estados Unidos Y Cuba ¿Para qué cosa Puede pasar? ¿A qué es fútbol? Es muy diferente Pero este Dicen que el fútbol Nada es imposible Sí Pero Las dimensiones Entre un equipo Y otro Son muy marcadas El Madrid Yo creo que Sin batallar Ganará otra vez El campeonato Y pues sí San Lorenzo Puede pelear Competir Pues a su manera Que es canchera Pegando Con ciertas Marrullerías Pero de ahí en más En fútbol Pues no No tiene con qué Ya se dio a conocer Las llaves De cuartos de final Y a la CONCACAP Liva de campeones Que se celebrarán Entre febrero y marzo Del año 2015 Los juegos Son los siguientes A la Juelense Costa Rica Se enfrentará Al DC United De la Unión Americana El Pachuca de México Enfrentará Al impacto De Montreal De Canadá El Zapriza de Costa Rica Se enfrentará Al América de México Mientras que Olimpia de Honduras Se enfrentará Al Herediano de Costa Rica De esas llaves ¿Qué te llama la atención Javier? Pues Espero que En la CONCACAP Sí haya Un arbitraje Más neutral Más objetivo Como aquí En la Liga Mexicana Que la verdad Los dados Muy cargados Hacia un equipo Que es el América Ojalá que Ahí sí Los árbitros Sean más Neutrales Y sinceramente Pues otra vez Que los equipos mexicanos Marquen Su favoritismo Y además Su calidad Ya si el arbitraje Les ayuda Pues bueno Ya es otro Otra cosa Lo que me llamó la atención Al leer Estas llaves De cuarto de final Es que ¿Cuántos equipos Provenientes de Costa Rica Aparecen aquí? De 8 Son 3 Mientras que De México De 8 Son 2 Mientras que De Canadá Estados Unidos Y Honduras Solamente 1 En ese año 2014 Lo que No se nos va a poder olvidar En el fútbol Soccer Internacional Sobre todo Con GACAF Es la digna participación De la selección TICA En el Mundial de Brasil 2014 Con sus asegúnes El clima Que los europeos No les interesó Jugar aquí Por las cuestiones De las distancias Por la humedad Por lo que ustedes quieran Pero Costa Rica Marcó la pauta De un buen fútbol Con calidad Con humildad Y que llegó Hasta cuarto de final Y perdiendo en penaltis Con la naranja mecánica Y aquí En los clubes De Costa Rica Vuelven a revendar eso Que son hegemonía De CONCACAF Por lo menos En número ¿Será lo mismo En la calidad Javier de la Torre? Es muy interesante Lo que mencionas Se ve que El fútbol Tico va creciendo Que bueno Se ve que Están echando los kilos Bueno Calver y Calcara Son equipos Buenos Pero sin mucha inversión Vaya Y eso Habla muy bien De ellos Ojalá Y marquen De verdad Su calidad Pero sobre todo Que sigan Con ese ritmo En crecimiento Que sigan Demostrando Que van ascendiendo Que van logrando Objetivos Y la verdad Me da gusto Por ese país Y por ese fútbol Pero En términos Ya comparando Los equipos chicos Aún les falta todavía Para competir Con los equipos mexicanos Que la verdad Pues si tienen Mayor inversión Ya para terminar La edición 83 De Fanáticos Vamos a mostrar Pantalla Los pronósticos Sin antes Comentar de que se trata Se celebró En esta semana El sorteo De los octavos de final De UEFA Champions League Y a los 16avos de final De la UEFA Europa League Recordando Que los actuales Campeones son El Sevilla De España En la Europa League Y el Real Madrid De España Pero vamos a hablar Primero de la UEFA Europa League Me llama la atención Que predominan Los equipos italianos Que son 5 Pero de esos 5 4 tienen llaves Realmente muy complicadas El Torino de Italia Se va a enfrentar Al Atlético de Bilbao Un equipo 100% Copero En Europa League Y que estrenó Estadio Que es un estadio Muy bonito Un equipo Es un encuentro cerrado El Roma de Italia Contra el Feyenoord de Holanda Equipos también Históricamente De Coperos En sus ligas El Tottenham Hotsburg De Inglaterra Contra la Fiorentina De Italia Encuentro también Muy nivelado Pienta de Seti De Escocia Enfrentará al Inter De Milano Javier de la Torre De estas llaves ¿Cuáles te llaman Más la atención Y por qué? El Roma Feyeno Me gusta Cómo juegan El Feyeno Un poquito más abierto Y pues los equipos Italianos Ya sabemos Cómo juegan Más defensivos Con la solvencia De un Valencia Un Atlético De Madrid Este equipo Siempre da batalla En toda instancia Ahora hablaremos De la UEFA Champions League Que también celebra Ya eliminaciones directas Encuentros que para mí Me llaman la atención El actual campeón Real Madrid Se enfrentará De nueva cuenta En eliminación Al Schalke 04 Alemania El Manchester City De Inglaterra Se enfrentará Se enfrentará Al Barcelona De España El Paris Saint Germain Se enfrentará Al Chelsea De nueva cuenta En una eliminación Como ocurrió Recientemente En donde Maurinho salió adelante Contra el equipo De Zlatan Ibrahimovic Y para mí El partido más reñido De estas llaves Son la Juventus De Turín Contra el Borussia Dortmund Dado que esos equipos Han tenido un bajón En sus ligas Sobre todo Dortmund Que no aspira Por ahora A ninguna competición Europea Para el año próximo Y que En la Champions Ha tenido Una actuación Decente La Juve Quedó en segundo lugar Contra un Atlético De Madrid Que Sabemos todos Como juega Chit Simeone Buscando el partido Y buscando ganar Con Cuchillo entre los dientes ¿Cuál partido A ti te llama la atención? No mencionaste El de Bayern Múnich Bayern Múnich Es que Con el Chaktar Donets De Ucrania ¿Consideras que Es un partido interesante? Pues muy cargado Para el Bayern Múnich Pero como tú comentas También me vas diciendo Juventus Contra Borussia Es un encuentro Muy nivelado Como tú mencionas El Borussia Pues a lo mejor No va muy bien En la liga Va último de hecho Pero en la En la Champions Pues va Bien Y la Juventus También en un estilo Similar Que buscan agradar Que buscan un juego Ofensivo Y la verdad Es el mejor Ojalá que sean Muy buenos partidos Los demás Si están como Cargadones A lo mejor También el PSG Contra Chelsea Contra Chelsea También este Está más cerrado Pero así Que un juego Donde se puede Ver un buen Fútbol El Juventus Contra Borussia Vamos a mostrar En pantalla Los pronósticos De tanto Javier Como un servidor Cuáles serían Los favoritos Para estas llaves Mostraremos En pantalla Lo que opinamos Además de los pronósticos De semanas anteriores Ya vienen los regalos Se acerca Navidad También el año nuevo Que trae felicidad Ya vienen los regalos Se acerca Navidad También el año nuevo Que trae felicidad Ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen Navidad Se acerca Se acerca Que trae felicidad Ya vienen Ya vienen Ya vienen Navidad Se acerca Se acerca Que trae felicidad Ya se oyen los tambores Que invitan a bailar Olvidemos las penas Marcando este compás Ya se oyen los tambores Que invitan a bailar Olvidemos las penas Marcando este compás Ya vienen Ya vienen Ya vienen Navidad Se acerca, se acerca, que la felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, que la felicidad A todos los niñitos que se porten muy bien Un regalo de reyes de llegar el día 6 A todos los niñitos que se porten muy bien Un regalo de reyes de llegar el día 6 Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, que la felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, que la felicidad De todos sus deseos se cumplan con amor Bailando este merengue se olvidan del dolor De todos sus deseos se cumplan con amor Bailando este merengue se olvidan del dolor Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, que la felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, que la felicidad Antes del año nuevo Te agradezco Javier que me hayas acompañado en esta edición Deseándote que tengas una feliz Navidad Y un año 2015 lleno de satisfacciones Gracias por todo el apoyo que en particular he recibido Y también de mis compañeros que me han apoyado en este año Es Inés Aldaña, Gerardo Hernández, Fausto Zárate, Fernando Díaz de León Por apoyarme contigo para la realización de este programa de deportivo Los Fanáticos Igualmente Arturo que te la pases muy bien Mejores deseos, felices fiestas Y también a todo lo que nos escuchan Y un exitoso 2015 para todos Saludos amigos Nos vemos en el próximo año 2015 Feliz Navidad Próspero Año Nuevo